Hola que tal amigos de RR Noticias, les saluda Agustín Cepeda para los resultados deportivos de este fin de semana pues a destacar que en España el conjunto del Real Madrid venció 3 por 0 al Getafe en calidad de visitante lo mismo que el conjunto del Barcelona apenas empató a dos goles frente a la escuadra del Español de Barcelona mientras que el Real Vitis empató a uno frente a la vez con la participación de Andrés Guardado y también del señor Diego Lainez y el Real Valladolid empató a dos goles frente al conjunto de Leganés y el Atlético de Madrid que venció 2 por 1 al Levante mientras que la NFL los resultados de los duelos de Comodines, el conjunto de los tejanos de Houston hicieron válida su condición de local al derrotar 22 a 19 al escuadra de los Bills de Buffalo mientras que en Foxborough la sorpresa se dio que el equipo de los Patriots de Nueva Inglaterra cayeron eliminados al perder 20 a 13 frente al conjunto de los Titanes de Tennessee mientras que en los duelos del domingo también otra sorpresa en Nueva Orleans el equipo de los Bingos de Minnesota vencieron 26 a 20 al escuadra de los Santos mientras que los halcones van y descieron hicieron válidos pronósticos al derrotar 17 a 9 al conjunto de las Águilas de Filadelfia sigamos en nuestras redes sociales Twitter que es arroba rr noticias QWRO Facebook arroba rr noticias y nuestra página de internet rr noticias punto MX que tengan un excelente inicio de semana deportivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!